Hola, mi nombre es Isabel Basombrío, soy arquitecta dedicada a trabajar en temas urbanos y ambientales. Hago parte del equipo de proyectos de Urban Eafit. En este curso de verano, de urbanismo social en tiempos de crisis, reflexionamos, entre otras cosas, sobre el crecimiento de las ciudades sobre la montaña y cómo se pueden generar estrategias de anticipación y de mitigación con un enfoque de planeación y de ejecución diferente al del resto de la ciudad que garantice el acceso a la ciudad de una manera más segura. Te invitamos a que participes de las misiones académicas de Escuela de Verano y de Urban Eafit.